La Secretaría de Ecología y Medio Ambiente firma un convenio de colaboración con el Fondo Mesoamerican Reef Fund Inc. para la protección y conservación de los ecosistemas recifales. El objetivo del convenio es la implementación de actividades y acciones para lograr la eficaz y oportuna aplicación de recursos cuando se presenten eventos hidrometeorológicos que impacten los ecosistemas de la zona costera de Quintana Roo, expresó al respecto el Secretario de Ecología y Medio Ambiente Efraín Villanueva Arcos, además de compartir información sobre las acciones y proyectos relacionados con el seguro paramétrico tras el embate de algún huracán en la zona costera de Quintana Roo. MarFund y SEMA se comprometieron a efectuar gestiones que les permitan conseguir y obtener bienes, insumos, equipo y recursos económicos para tal fin. Informo, para Notivision, Víctor Salazar.